¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que sí. Estuvieron en este... La verdad que llamó... Llamaron bastante, sí. Que la gente conozca y que la gente de Giles empiece a entender de cómo es esto de preparar perros de la calle o que llegan al cuartel para que sirvan a la comunidad en cuestiones, bueno, vinculadas como estas, tan importantes. Sí. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo hace un par de años, una razón, estamos probando cuando necesitamos, ¿no? Porque tampoco podemos apagar todos los perros. Pero cuando necesitamos, probamos, no tenemos más perros de raza. Estamos probando perros de la calle, vemos, probamos la actitud y el que tiene condiciones, matamos un pájaro a un tiro, ¿me entiendes? Claro. O sea, sacamos uno de la calle que ya no anda más, va agabundeando más y pasando miseria. Porque yo, nosotros, una de las cosas que tenemos es que el perro está en la casa de cada día. Nosotros no tenemos un lugar donde está en un espacio físico, no. No, cada perro tiene su casa. O sea, cada día se le lleva a su casa. Así que ya tiene una familia, ya tiene comida, tiene cariño, tiene control sanitario y, bueno, lo entrenamos para ese fin y, bueno, el perro da un servicio a la comunidad que creo que es bastante importante. Totalmente, totalmente. Ahora, Pepe, ¿cómo se logra identificar que hay un perro que tiene las cualidades suficientes como para integrar esta brigada o ser parte de una futura investigación? Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en el perro, los que vemos en el perro en principio es tratar de ver que tenga actitud como para hacer el tipo de trabajo. Te voy a nombrar, son varias, son. Te voy a nombrar tres que son importantes. Lo breve es que un perro seguro, que sea sociable, que sea seguro, que no sea un perro que, si es grande, si es grandecito. Tampoco agarramos perros grandes, muy grandes, porque el entrenamiento lleva mínimo un año y medio de trabajo. Si agarras un perro de cinco o seis años, te encuentras con que después de un año y medio de trabajo tienes siete y después es un perro ya adulto, ya muy adulto. No te dura nada. Tratamos que sea dentro de los tres, cuatro, cinco meses, al sumo un año, ¿viste? Para que si el perro cuando termine entrenado tenga bastante tiempo de utilidad al servicio, ¿no? Pero, bueno, nosotros tres cosas de las que te voy a decir que son de las más importantes es el... Ya te dije que sea muy sociable, porque se lo va a probar en distintos escenarios, que sea seguro, que sea seguro, que eso va también de la mano con la sociabilidad, y que tenga pasión por el juego. ¿Cierto? Porque después el apego y otras cosas uno lo va consiguiendo en forma prácticamente paralela a lo principal, a lo que te dije. Bien. Pepe, cuando usted hace relación a la accesibilidad del juego, ¿tiene que ver con que la mayoría del entrenamiento pasa por ese lado? La mayoría del entrenamiento pasa por jugar. El premio del perro es jugar. Es jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y... Y eso es el premio que tiene el perro cuando encuentra... Empezamos, por supuesto, encontrando el juguete y después lo trasladamos a la persona. Nosotros somos vivos y carados. O sea, los que hacemos el set son versátiles. Hacemos que buscan las dos cosas. Y en los escenarios de... Rural, que es campo, colapsado, que es edificio derrumbado, pues es terremoto. Este... Confinado, que cuando están en algún lugar oculto, lo han ocultado, no están entre un pozo, están en... Urbano, pues bueno, urbano es lo contrario de rural, ¿no? Es casa, es edificio. Este... Y agua. Que agua es lo que más prácticamente buscamos tener nosotros. Lo que vamos a tener que buscar nosotros son hogares. Claro. Camila, por ejemplo, es la perra que se están nombrando ahora, que es la que se jubila. Es que tiene sesenta y siete búsquedas reales. Y suele ser otro perrito que vienen atrás. Bueno, alguno tendrá treinta, otro tendrá cuarenta, otro tendrá cinco, pero viste, depende del tiempo que están acá. Pero yo solamente, no sé, pero viste, cuando están operativos, los sacamos a... Vamos a trabajar. Pepe, Sofía, te saluda. Me gustaría preguntarte sobre el proceso de aprendizaje. Recién comentabas que dura alrededor de un año. ¿Cuáles son las dificultades? Perdón, disculpame, te corté. ¿Sí? Versátil y vivo y cada vez. Versátil y vivo y cada vez. En ese tipo de escenario, como te dije. Te preguntaba por las etapas que lleva ese proceso. ¿Todos los perros pueden llegar, por ejemplo, a finalizar siendo un perro de búsqueda? ¿Hay algunos que pueden quedar en el camino? Sí, algunos quedan en el camino, pero generalmente no le ramos cuando elegimos nosotros. Pero ven a que a veces quedan en el camino. Mirá, hoy dejamos una perra en el camino, por ejemplo. Ahí está viniendo Defensa Civil de Chibripe, vinieron con dos perros, y los trajeron ellos ya. Nosotros no los elegimos hasta el año. Y bueno, probamos, esta es la cuarta o quinta vez que vienen acá. Y uno, un labrador funciona, y una bolsa en que también son perros, la bolsa, son muy utilizados, la búsqueda hoy la descartamos, porque pobrecita no tiene, le falta y le falta, y para renegar no. Tenemos que buscar perros que sean excelentes. Renegar ya renegamos bastante cuando aprendimos, ¿viste? Tal cual. Y bueno, en el caso de Camila, ¿ya había ayudado a resolver algún caso particular? La que más búsqueda tiene, que tiene 67 búsquedas. Los casos que tuvo ellos fueron todos positivos, porque donde... Nosotros vamos generalmente a un lugar sacando agua, que agua sí es la logística, la hacemos nosotros. Pero cuando vamos a buscar en urbano, en rural o eso, generalmente nos dicen, bueno, tienen que realizar esta casa, tienen que realizar este campo, tienen que... ¿Entendés? Entonces, ¿dónde nos mandaron a nosotros? ¿A buscar? Y donde no marcó Camila, y por consiguiente los otros parros que se ve, no hubo nada. Y donde marcó, generalmente sí hubo. Y cuando no hubo nada era porque no lo pudieron sacar. Abogados que aparecieron después de dos o tres días que marcó en el lugar, aparecieron 50 metros más adelante o 100 metros más adelante, ¿entendés? Claro. Y recién lo que... Uno sabe que estaban ahí en el momento que marcaron, estaban ahí. Pero es muy difícil el logado. Porque a veces le pasan 10 veces, 10 millones de veces, por un lado con los ganchos y no lo pueden sacar. Claro. Y a veces cuando trabajamos generalmente, trabajamos con crecientes, los buses no se meten. Porque sí, tienen razón. ¿A qué nos vamos a meter? Porque tienen que buscar uno, tienen que buscar dos. Claro. Tienen razón. Es un poco ingrato la búsqueda del logado. Pero bueno, es lo que más nos llama, no sé. Y recién lo que vos mencionabas con respecto a los labradores, tengo entendido, ¿puede ser algo así que entre las patas tienen como ciertas membranas muy parecidas a la de los patos, por lo que le permite nadar? ¿A quién? ¿Los labradores? No, mirá, no, no, no. No, no, yo no te puedo decir eso, eso te diría a alguien especialista de la raza, yo no soy especialista de esa raza. Simplemente lo buscamos en principio porque son los perros que son muy juguetones y se prestan por eso, no es por el olfato, el olfato tiene en todos los perros. Se prestan para eso, ¿viste? Se prestan para eso porque son muy juguetones esos perros. Pero nosotros nos encontramos en la calle. Son tan aguateros algunos como él, como los labradores, ¿viste? Y ya te digo, nosotros buscamos la actitud, mi perro, que es la raza que sea. Nosotros tenemos, en el grupo tenemos una Pirbul, que son peleadores natos, ¿viste? Y bueno, ahí en Chile tuvimos un problema, ¿sí? En Chile tuvimos un problema. Yo nunca salgo de aprovecho todo para decir todo como realmente es. Nosotros en esa Pirbul estaba buscando, estaba buscando, hicimos una exhibición, una vez que se hizo allá de Scully, hicimos una exhibición con los perros para bomberos y le estaba buscando perfectamente, buscó, encontró, marcó, todo. Y viene, tiene la mala suerte de que viene una perra, un perro de afuera de la calle la ve y la salta como para jugar. Puedo saber cómo son los Pirbul. Tal cual. Sí, 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 tal cual. La agarraron, viste, sí, que repararon todo, pero, viste, fue un mal momento para todos. Pepe, la última. El Pirbul es un perro de pelea, para el que lo arruinó fue el hombre. Tal cual. El Pirbul no era un perro de pelea, lo hicieron de pelea. Pepe, la última. Sí, decían las que quieran. Te vi en estos días con Camila, obviamente por la tele y demás, y veo que Camila anda para todos lados con vos, te hacían la nota y seguía ahí buscándote como para jugar. Sí, sí, sí. Ella venía de hacer una búsqueda muy importante en General Arenalio, ya pasando con él. Y después de un rastrellaje de seis días, Camila, ¿no es cierto?, marcó, que después yo, inclusive, pasé a otros perros, Camila no salió en la foto, pero pasé a otros perros, pero la marcación la había hecho ella también primero. Después de seis días rastrellajes, en 20 minutos encontraron el cuerpo. Y tuvimos la suerte que tiraron los ganchos de marcar los perros, lo sacaron. Ahí en la mar chiquita, ¿viste? Sí, sí, sí. Y van a pescar mucha gente. ¿Y qué es Camila para vos? ¿Camila qué es para mí? Sí. Sí, pues Camila para mí es mi hijo, es como un hijo más mío. Camila, ya te vuelvo a repetir, está permanentemente en mi casa, adentro, es uno más de la familia. Como es cada uno de los perros que viene acá, nosotros, ustedes tienen dos personas que tienen bomberos que trabajaron con nosotros. Uno es Marino, Marino. Uno es Marino y el otro es Funes. Funes, claro, Leo. Funes, esa perra salió operativa de acá, la de Leo. Mariano no, porque él no terminó, por cuestiones personales, vos sabés cómo es el bombero, el bombero tiene que trabajar y trabajar y tiene que hacer tiempo para... Bueno, Leo terminó la perra, ¿viste? Yo es que era una perra operativa, bueno, ahora hace rato que no viene, no sé cómo estará, pero bueno, supongo que con un poco de trabajo va a recuperar. Ustedes tienen un perro armado por vosotros ahí, en Chile. Bueno, Pepe, muchas gracias por tu tiempo, te felicito por lo que pasó y mandarle una caricia a Camila. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. O sea, he recibido muchas caricias, muchos cariños y hoy ya está retirada, o sea, hoy no vino a tener nada de eso, ya está. Ya está. Ya está Belén, que en las casas me la va a suplantar, va, a ella no la va a suplantar nadie, ¿entendés? Pero va a ocupar el lugar de trabajo de Camila Belén, la tengo yo también, es mía, y la tengo... Voy a darme juntas las dos. Muy bien. Y ya Camila ya, hoy ya me dejó de trabajar. Gracias Pepe. Así que bueno. Abrazo enorme. Bueno, a ustedes, a ustedes. Muy bien, eh. Gracias.